Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sede, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto. Hoy se cumplen 25 años de la creación de la Escuela de Cadetes. Es para nosotros muy importante un hecho de que se pueda sostener en el tiempo durante 25 años, no es poca cosa. Esta Escuela de Cadetes que nace en el año 93 y que se fijó algunas pautas y tal vez ustedes nos conozcan algunos detalles de la Escuela de Cadetes. De esta Escuela de Cadetes de Salto salió el primer coordinador provincial y después el primer coordinador a nivel nacional, con lo cual significa que el empuje que le ponía por aquellos años el director, hizo de que se viera reflejado no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. Alguien que le dedicó muchísimo tiempo, le diría yo, mucho tiempo. Obviamente ese tiempo se le restó a la familia, sin dudas eso. Pero bueno, yo creo que la familia, que él, deben estar orgullosos de ver que su obra perdura en el tiempo y va cada vez más ocupando un espacio muy importante en la vida institucional de los cuerpos de bomberos. Tuve la oportunidad de acompañarlo en aquellos años, en esa primera Escuela de Cadetes y con esa experiencia me permitió a mí, hoy como presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, dejar algunos lineamientos de nuestra escuela. Cuando a veces me preguntan cuál es la finalidad de una escuela de cadetes, yo digo que no es la formación de los futuros bomberos. En realidad el propósito que busca la escuela de cadetes es formar los valores que persiguen los bomberos voluntarios. Porque sabemos que muchos, cuando llegue la etapa del estudio, no se abandonen y se vayan. Pero si esos valores que nosotros perseguimos adentro de la institución han servido, seguramente muchos de ellos elegirán ser bomberos y otros cuando obtengan el título van a volver a bomberos. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, si así no volvieran, seguramente tendrán un buen recuerdo de su paso por la Escuela de Cadetes. ¡Gracias!